Hola amigos, como les va a todos. Voy a iniciar este video saludando a Lucas Gauna, Nildona Mamani, y Damian Lee Cejas. Como ya es de conocimiento público, la película de Dragon Ball Super hizo historia, una más para el grande detrás de ese fenómeno mundial, gracias a Kira Toriyama por compartir con todos nosotros tus ideas traducidas en lápiz y papel al cine y la televisión como es Dragon Ball, aunque la historia se fue del punto inicial, a nosotros nos sigue gustando el trabajo. Es de conocimiento público el hecho de que existe la sensación de que la película de Broly pudo ser más extensa y con un contenido más profundo, se hudo profundizar un poco más en los momentos importantes, y es por esto que hago ese video hoy. Cuando Dragon Ball Super Broly estaba en desarrollo, corría el rumor de que uno de los guiones de trabajo tenía más de dos horas, incluso de tres horas. La película final no se acerca a ese tiempo, por lo que los fanáticos se preguntaban si la película tenía algún contenido eliminado. En una entrevista reciente con la revista Animaje, el director Tatsuya Nagamine reveló que había alrededor de 70 minutos de guión gráfico y contenido de guión en el piso de la sala de despiece. Según las traducciones de la entrevista proporcionada por DM939 en Twitter, Nagamine tomó el escenario original del creador de la serie Akira Toriyama para la película y trabajó en los storyboards de la película con otras dos personas más. El proceso demoró alrededor de dos meses en completarse y terminaron el proceso con 170 minutos de contenido. Tuvieron que recortar alrededor de 70 minutos de ese contenido para el corte final de la película, y gran parte de ese contenido eliminado está antes de la pelea final ante Brody. Según DM939, parte del contenido del recorte incluye escenas como una pelea entre Raditz y Nappa, aunque no hay detalles en cuanto al alcance de tal confrontación, otro momento que destaca es la infancia de Raditz y Vegeta. Desafortunadamente no hay razones para explicar por qué se cortaron escenas o momentos particulares, pero es muy probable que se deba a limitaciones de tiempo o presupuesto. Nagamine elogió su agenda al dirigir esta película, por lo que las cosas probablemente avanzaron a un buen ritmo. Pero simplemente no hay tiempo suficiente para encajar todo el material. Después de ver la forma en que se desarrolló gran parte del pasado de los Saiyajin en el corte final, los fanáticos sospecharon que había contenido de cortesía en algunos de los momentos más importantes del origen. Si bien esto no confirma que la posición final de Bardock contra el ejército de Freezer es uno de esos momentos como sospechaban los fanáticos, pero tampoco lo descalificaban por completo. Pero esto los fanáticos nunca lo sabrán. Inaugurándose en Japón el pasado diciembre, Funanimation llevó para los fans el estreno oficial de Dragon Ball Super Brawl y a los Estados Unidos el 16 de enero, y la película de ComicBot.com, que no tiene spoiler. La película se describe como tal. Un planeta destruido, una poderosa raza reducida a la nada. Después de la devastación del planeta Vegeta, 3 Saiyajin se dispersaron entre las estrellas, destinados a diferentes destinos. Mientras que dos encontraron un hogar en la tierra, el tercero se alzó con un ardiente deseo de venganza, y ha desarrollado un poder increíble, y ha llegado el momento de la venganza, los destinos se enfrentarán en una batalla que sacudirá al universo entero hasta su punto máximo, Goku ha vuelto a entrenar duro para poder enfrentarse a los enemigos más poderosos que los universos pueden ofrecer, y Vegeta se mantiene a su lado. Pero cuando de repente se encuentran con un Saiyajin desconocido, descubren una fuerza terrible y destructiva. Enfrentados en la batalla con el formidable Broly, Goku y Vegeta se enfrentan a su oponente más peligroso hasta ahora. Como se vio en el pasado con la resurrección de Freezer y la batalla de los dioses, ambas historias fueron replicadas en el anime de Dragon Ball Super, si bien en aquellas no se incluyó mucho material diferente al mostrado en las películas, creo firmemente que si se llega a dar la oportunidad de tener un nuevo anime de Dragon Ball, podremos ver detalles especiales que no se mostraron en la película, creo en ello firmemente. Si tienen algo que decir con respecto a esta información, no duden en dejar su comentario abajo de la descripción. No se olviden en seguir participando para recibir un saludo en uno de mis futuros vídeos. Hasta la próxima, Kai Kai. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!